19 Parate Wendy No hay nadie conectado todavía Aquí estamos en el corral de la casa de la Kimberly Aquí en el corral de la casa de la Kimberly Su mamá nos prestó la pila Aquí ya la chica ya está Para que vengan, baja conexión ¿Dónde está la salsa de chico? La uoja Fue el perro ese Ya tenemos guardia La mamá de la Kimberly Ya va a barrer Barre el perro No te lo que se mueran 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 Aquí está bien apretado aquí con la mónica dice la papaya que a falta de mi callito la playa de cannes de cuba voy a no vivir allá estamos en el patio de la kimberlín aquí ya la va el agua está súper caliente que la barboni una chava en la salsa unos shots un shot y ya con servicio a domicilio cerveza así que no podía que a su esposo se les decía que eran todos los trucos y les decía oye si todas las cosas jajajaja ahí me se cae a rir sí con todo esto ahorita ya se va ya se va ah bueno quieres paletas vamos a comprarle paletas ay no yo no 3 mira vende shorts también el pareo aquí ahorita la kimberlín se va a meter al fango al lodo 3 cambio pero no hay cambio cuánto es yo traigo cambio ahorita va la kimberlín se va a meter a su fango a su pantano los que te de la otra no pero no yo no quiero no te creas así ya llegaron los hijos de kimberlín si aquí están que dice la gente no es que los mandé a traer el duro ahí tenedores pero no tiene una cuchara no había hielos no aquí la kimberlín antes de meterse al lodo tengo que echarme una proteína ya despídate adiós hasta que horas podemos estar aquí hasta que horas podemos estar aquí pero no hay luz o que no 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 adiós aquí no 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 Gracias por ver el video.